Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilaboras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. No. ¿Cuántas veces está avisado que los martes a las nueve ya hay la entrevista? No. Mirá, no, pero yo veo la televisión normal. Por ejemplo, La Fortuna va a ser los martes a las diez, ¿no? Bueno, empiezan una semana antes diciendo que el martes a las diez empieza La Fortuna. Bueno, pero nosotros... Y después una vez, pará, una vez que empieza, lo anuncian tres, cuatro veces. Lo que nosotros tenemos es la publicación una semana antes en Facebook y en YouTube. Es decir, que hay el video del pre-extreno que indica, y eso se va compartiendo. Entonces, hace un poco de función de lo que tú estás diciendo, que no impide que hagamos también lo que tú dijiste, conciertos, grupo cero. Claro. Tal día, tal hora, que lo tendríamos que hacer. Tal hora, dos veces por semana, antes del concierto. Si no cuesta nada. O cuesta eso, ¿no? No cuesta nada. Bueno, cuesta hacerlo. ¿Qué? Cuesta hacerlo, nada más. Bueno, claro. Muy buenas, Asa. Bienvenido de nuevo a ese espacio de entrevistas amenaza. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo me pregunté, como fui intentando pensar algunas preguntas para usted, me pregunté esa idea que teníamos de hacerle una entrevista semanal como si usted fuese una fuente inagotable de respuesta. ¿Pero no me está haciendo ya una entrevista semanal? Sí, sí, por eso digo. Tengo que ir a hacerle una entrevista diaria. No, pero digo que esa propuesta que tenemos, bueno, de lo que estamos haciendo, parece que usted es una fuente inagotable de respuesta. Sí, estudié mucho, ¿no? Y tengo 80 años, además, sabes todo lo que viví, ¿no? Digo, porque no hay... No, hombres de 80 años que hayan vivido tanto, no hay. Ni que sea una fuente inagotable de respuestas. Es que la gente lee poco, yo leí mucho. Yo cuando viajé a Italia por primera vez, tenía 21 años, viajé con dos maletas. Una maleta grande y una maleta chica. La maleta chica tenía tres camisas, dos calzones y un pantalón. Y en la maleta grande tenía 320 libros. Casi todos de teatro, porque en aquel momento me gustaba leer teatro. Yo me daba cuenta que eran vidas regaladas. La obra de teatro es una vida, ¿no? Te la regalan ahí, vos la lees y en cinco minutos, en 15 minutos, tenés una vida que al tipo le costó 20 años. Pero la gente no sabe leer. Es decir, que están las vidas que ha vivido realmente y están las vidas que usted se apropió. Claro, que son vidas también. Que son vidas también. Claro. Así que son innombrables esas vidas vividas por usted. Sí, son innombrables. Y incontables, quiero decir. Incontables, sí. Innombrables, no lo sé. Si hago un esfuerzo. No, pero sí, que cada vez que habla aparece en alguna manera esa vida, ¿no? Sí, en parte sí. ¿Hay alguna pregunta que todavía no le han hecho y que le gustaría que le hiciese? Porque le hemos hecho muchas entrevistas, ¿no? Digo que fue bastante entrevistado usted. Y usted, a ver, ¿qué parece que no me han preguntado? Bueno, pero eso es una devolución. Bueno, de acuerdo. Dice en una canción de su último libro, poemita, del 81, que desde muy jovencito comenzó a sobresalir. Dice en una de las canciones o del poema. ¿A qué hace referencia? Comencé a sobresalir. Sí, pero ¿en qué? ¿Sobresalir? Porque era muy alto. ¿En todo? Sí. Sí, en todo. Yo nunca fui el mejor, pero los mejores siempre necesitaron de mí para ser los mejores. Desde el barrio hasta la universidad. Había gente que sacaba 10 en toda la materia, pero necesitaban de mí para sacar 10 en toda la materia. Yo no sacaba 10 en toda la materia. No sé si se entiende. Sí, sí, por supuesto, que hizo bien a la gente que sobresaliría en ese... Y después, no sé, mira, jovencito, tenía 19 años y el contrabandista más grande de Buenos Aires vino a pedirme perdón porque le había dado un beso a mi novia actual en Copacabana. ¿Sabés lo que es Copacabana, no? Si no estás con una chica, no le das un beso, sos un boludo. Todos los edificios a la misma altura, a las luces, bueno. El tipo vino a pedir perdón porque había besado a mi novia actual hace dos años atrás. No sé, era muy querido, muy respetado, gente de mucho poder que me respetaba. Bueno, ese hombre que te digo ahora, no machito, cuando yo me separé de... de la contrabandista, ¿no? El tipo agarró y me dijo, mira, una nueva vida no se puede empezar sin dinero. Me tiró la mano en el bolsillo y me dio un montón así de dinero. Que me duró dos años. Muy... Muy generoso. Pero no sé por qué, bueno, porque... Un día me dijo, sos el único estudiante del grupo, me dice. Este hombre, me dijo, ¿no? No, pero sobresalía, sobresalía. Yo, por ejemplo, en medicina no estudiaba tanto, pero escuchaba con una atención la clase de los profesores que te cagas. En los exámenes a mí nunca me reprimieron por no saber lo que había dicho el profesor. A la gente la cagaban, porque a veces le decían con los libros. Y el tipo dice, no, pero yo no di esas clases, te decía el tipo. Bueno, yo me sabía de memoria todas las clases de todos los profesores. Perdía ese tiempo en lugar de perder el tiempo estudiando, ¿no? No, siempre fui notable, después me hacía notable. Yo no sabía jugar al básquet, terminé siendo capitán del equipo de básquet del secundario. Yo nunca había jugado al básquet, yo jugaba al fútbol. También era un deportista, pero igual. Al básquet no jugaba. Y no sé, no sé, no sé. Sí. Usted fundó la escuela Grupo Cero hace 40 años. Quería preguntar antes de esa. Tú en una entrevista dices que en Buenos Aires siempre estabas cerca de personas mayores que tú. Sí, es verdad. Siempre, siempre. Hasta las novias que tenía eran mayores que yo. Sí. Cosa que en Madrid me pasa exactamente lo contrario. Soy el mayor siempre. Qué interesante, ¿no? Como esa cosa del exilio, qué interesante. Como si te fuiste a formar en Argentina, en Buenos Aires. Yo ya era totalmente formado aquí, claro. Todo el gasto mío lo hizo la pobre Argentina, sí. Y después era inquieto, era inquieto. Acá en España tuve de paciente a un ingeniero atómico. Antes de acostarse, de tumbarse en el diván, que de paso, cuando se tumbaba en el diván me pedía disculpas, en el sentido de que yo tenía que empezar a trabajar. Pero antes de tumbarse en el diván me enseñó la teoría de la relatividad de Einstein. Yo ahora, mucho no me acuerdo. Que los tensores temporales, que no se lleguen. Pero, tipo, ahí me... Y de golpe, terminaba la converseta y se iba a acostar. Entonces me decía, perdón. Y se ha acostado porque, perdón, quería decir que empezaba mi trabajo. Era propenso a dejarme enseñar, ¿viste? En el barrio lo mismo. La gente más grande siempre quería hablar conmigo. Para enseñarme. No, no porque yo le podía enseñar algo a ellos. Pero yo aprendía. A ellos les encantaba que yo aprendiera. Me enseñaron a jugar al villar. Y al año le ganaba a todos menos al que me había enseñado. Que ya te conté la historia. Un día le gané. Le pregunté por la mujer. Le digo, ¿y tu mujer cómo está? Me dice, déjate de joder. No, pero, escúchame. Pero vos estabas muy comprometido. Te abandonó, ¿no? Se puso tan nervioso de perdido. Entonces, a la próxima vez que nos encontramos para jugar al villar, me dice, si abrís la boca, mientras estamos jugando, te mato. Me dijo el tito. Me había hecho poner nervioso. Tenía 13 años. Ya entraba en el café, no dejaban entrar. Yo jugaba al villar a los 12 años, 13 años. Entonces, no. Estaba prohibido eso. Pero ya que era alto. Igual en el Casino Mar del Plata. Yo empecé a ir a los 13 años. Pero ni me pedían documento. Iba con una pilcha, con un plante así. No me pedían ni documento. Te pedían documento al que creían que era menor. Aquí te pedían documento a todo el mundo. Es un error. Ahí te pedían documento para que no contraviniera la ley. Que estaba prohibida la entrada de menores. Pero no, yo desde los 13 años en el Casino. Es que la verdad, yo me acuerdo de esa época y me envidio un poco. Porque cómo empinchaba, cómo vestía. Como dice el tango, ¿no? Para las pilchas voy de traje. Siempre cuido mi figura. Para conquistar ternura hay que fingir posición. Yo era un dandy. Pero claro, ahora soy un boludo. La verdad, comparado con aquel. Me la pichuleo gracias a algunos amores que tengo. Que me hacen, me dan la lata. Me dicen, qué lindo que está. Esta está enamorada, digo yo. Pero qué bello que eres, me nazas. Qué ágil. Bueno, ya cuando dicen que ágil esa está re loca de tomate. Usted fundó la escuela Grupo Cero hace 40 años. ¿Cómo la ha mantenido en funcionamiento 40 años una escuela de psicoanálisis? Bueno, hasta hace muy poco tiempo poniendo dinero. Con mi personalidad, es cierto, pero poniendo el dinero que faltaba siempre. El dinero que faltaba siempre lo puse yo. Amelia Díaz me ayudó mucho en eso cuando éramos jóvenes. Sacó créditos, sacó como 10 créditos conmigo para el sostenimiento de la escuela. Es solamente una cuestión económica. Bueno, después estaba yo, estaba en personalidad, estaba en mi conocimiento. Pero con mi conocimiento y mi personalidad no hubiese habido escuela si no aparecía el dinero. Había que pagar en la sede, había que pagar una secretaria. Cuando, no, y después, por ejemplo, hacíamos cosas, traíamos a poetas a recitar y le regalábamos una medalla de oro con el nombre de Yeyoy y la fecha que había recitado. Me acuerdo de Gloria Fuertes y me acuerdo de Rafael Alberti. A Rafael Alberti le recitó un poema que le recitaba Nuri Esper. Y me dijo, nunca escuché recitado ese poema así. Y se lo recitó a Nuri Esper. Hacíamos cosas raras, invertíamos mucho dinero, pero cosas interesantes. Traíamos a un poeta de la calle, tipo recitado, le poníamos una medalla de oro recordatoria de que había estado en la escuela. Sí, a dos grandes. Sí, ahora son los boludos. ¿A quién podemos invitar? A un montón de gente. Lo que pasa es que se está pensando en Salmerón. Salmerón es muy grande. Sin embargo, el grupo cero lo trató como si fuera un pibe desahuciado. Antonio Mala, Antonio Mala es grande. Bueno, pero viste, la cosa del grupo cero. Antonio Mala cobraba, Kepa no cobraba. Al final, Kepa toca bien la guitarra. Y si lo dejamos pasar diez años, es un guitarrista de la puta madre que lo parió. Con vos pasa lo mismo. Una cantante como vos sabe el dinero que cuesta. Vos te conformás con un besito en la frente. No, es muy interesante el asunto. Me pasa a mí, yo sabe lo que costaría, ¿no? Todo eso que yo hago gratis, la gente vive de eso. Mis contemporáneos viven de dar conferencias. Bueno, además viajan a Tenerife, a Canarias, al norte, ¿no? Todo para ganar dinero con las conferencias. Yo doy conferencias grandes. No es que mi economía sea muy bollante. Es un problema de la personalidad, ¿no? Ay, 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 Dios mío. Bueno. Bueno, señorita. ¿Qué más? Podemos pensar, entonces, que ha dejado todo escrito para la continuidad de la escuela. ¿Cómo ve el futuro de la escuela? Bueno, eso depende de ustedes, ¿no? Yo espero haber formado a gente como para que haya escuela por 200 años. Lo que pasa es que no sé si... Yo estaba pensando en Alejandra. Sin mí, Alejandra no sería Alejandra. ¿No? Porque poeta, psicoanalista, integral. Pero yo le recitaba poemas cuando comíamos a mediodía. En lugar de contarle boludeces y hacerle cosas, recitaba a los grandes poetas. En lugar del Padre Nuestro, recitábamos. Después me acuerdo un día que se quería ir a Buenos Aires. Creo que para hacer microbiología. Creo, ¿eh? La materia no me acuerdo. Y yo dije, ¿pero por qué? Porque el profesor es muy de derecha. Y yo dije, ¿pero qué? ¿Estás aprendiendo política con el profesor o microbiología? No, no, microbiología. Le digo, bueno, entonces dejate de joder. Anda, aprende microbiología y política yo te voy a enseñar. No hace falta que aprendas de un profesor de derecha política. Una pregunta. ¿Podemos pensar, cuando ya vamos aprendiendo más de lo que representa su vida, ¿podemos pensar que su vida en sí es una obra de arte? Sí. Pensar, sí. Digo, porque con su vida se puede hacer muchas películas. Muchas. Muchas. Lo que pasa es que estoy rodeado de gente muy envidiosa. Muy envidiosa. No se dan cuenta. Porque encima creen que me quieren. Que me preservan. Porque eso que hace Cruz con la comida, lo hacen todo con todas las otras cosas. Eso que es justo lo que me gusta, ella no quiere que coma, es justo lo que me gusta. Bueno, la gente con la otra cosa hace lo mismo. Un equipo activo de hacer películas, yo hago corto uno por semana. Largo por ahí me lleva más, dos o tres meses, pero corto es uno por semana. Lo que pasa es que ¿para qué? Cuando somos tan felices. ¿Para qué hacernos mala sangre? ¿No? La gente piensa así, claro. ¿Por qué te hace veinte años que estás sentado en esa ollita sin moverse? ¿Te contestan? ¿Para gente que se pasa veinte años en esa ollita? No sé, no sé. Yo estoy contento con mi vida. Yo a veces repaso mi vida, porque a veces también yo soy neurótico y creo que hice las cosas mal y creo que... Pero no. Es una vida modelo, la verdad. Siempre cuidé a la gente menor que yo. Siempre dejé crecer a los menores. Siempre. Nunca tuve envidia de un menor creciendo. Nunca. Cuando los maestros, cuando ven a un chico que sobresale, como los va a superar los que llaman a castigar. Pero ya te digo, yo soy generoso, es verdad. Pero conmigo fueron muy generosos muchas personas, muchas personas. Sin el malejo. Leopoldo de Luis Ibajarlía, ¿no? Dos personas mayores, uno de Buenos Aires, otro de acá de España. cuando me presentaban, me presentaban como el hombre más generoso que habían conocido. Cuando en realidad los generosos eran ellos, me daban todo lo que tenían para que yo fuera grande. Leopoldo de Luis, yo ya lo conté varias veces, le presenté a un joven, le dije, el maestro Leopoldo de Luis, cuando se fue el piso, me dijo, mire, cuando estamos los dos juntos, el maestro es usted. Leopoldo de Luis. Y Ibajarlía vino y me preguntó, ¿pero qué haces para conseguir lo que consigues? Yo le digo trabajo, Ibajarlía me amenaza, dejarte de joder, que hay gente que se rompe el culo trabajando y no consigue nada. De ahí me explicó que yo era un líder. Fue Ibajarlía, mira, vos sos un líder, carismático además. Y yo le hice caso. Y aquí me tiene, liderándola. Y después era obediente. Y me agarró Tuñón un día, le mostré un cuadernito, lleno de poemas. Y el tipo agarró y me dice, ¿y usted para quién escribe? Me dijo, Raúl González Tuñón, un enorme poeta. Y yo le digo, para el pueblo. Me dijo, bueno, mire, aprenda a puntuar o el pueblo no va a entender un carajo. Y yo ahora soy uno de los poetas que mejor puntúa su poema. Le hice caso, me di cuenta. Tiene un cuaderno. Salí de la casa de, de, de Tuñón, y el cuaderno que le había llevado lo rompí, lo tiré en un cesto que está de basura. Y después de eso escribí yo pecador. Que fíjate qué libro. Digo, eh, sí, eh, eh, yo siempre me la jugué. Hay un tamo que dice, eh, yo nunca fui chucheta, de pinta y fulería, y sé jugarme entero una baraja, si tengo un metejón, ¿no? Dice, metejón quiere decir enamoramiento, ¿no? Si hay algo que me gusta mucho, yo me juego entero, ¿viste? Y vea. Ah, está bien, eso podría ser la respuesta a la última pregunta. Que, eh, habíamos empezado, no sé, se acuerda, un programa de psicología de las buenas costumbres, ¿no? Que hicimos dos o tres programas y que no. Pero parece que ese programa se fue transformando en esas entrevistas amenaza, de alguna manera. Por eso quería terminar con eso de, eh, si tendría algún consejo de, de buena costumbre, para la semana, pero me parece que lo que acaba de decir. ¿Pero la semana que viene o para toda la semana de su vida? Bueno, es que la semana que viene volvemos amenaza, así para una semana. pero ya sabemos que sus consejos son duraderos. Sin cierta pasión, no funciona en un automóvil. Porque si no tenés pasión, no le cambiás el aceite, no lo limpia, no lo descompone, no funciona, no. Yo antes no podía, eh, soportaba mal que la gente tuviera mascotas. Pero, estoy estudiando el asunto. Y bueno, los cuidan como si fueran hijos. Es decir, no que ellos reemplazan ni si no, que los cuidados que le dan a las mascotas, son los cuidados que requiere un bebé, un niño, un... Entonces... No, entonces... ¿Qué quiere que... que los manda a tener hijos? Si ya tiene hijos. Es algo beneficioso, en ese caso, para el sujeto, ¿no? ¿Qué? Que es algo beneficioso, de alguna manera, para el sujeto, ¿no? Poder cuidar a alguien. Sí, claro. Que da lo mismo... Claro. Bueno, da lo mismo no, pero... Da casi lo mismo. Para el sujeto, sí. Sí. Bueno, una mascota dura menos tiempo que un hijo. Es cierto. Muy bien, Yo tuve un perro, un perro lobo, negro, ¿no? Lo encontré en la calle, lo habían abandonado, así chiquitito, y me lo llevé para mi casa, y estuvo conmigo como 15 años. Era... era brutal. Yo le hacía así, se tiraba encima. Nunca tuve necesidad de hacerlo. Pero si alguien me apuntaba con el arma, yo le hacía así al perro, le comía la mano. Era... era... un as, el perro. Todo negro, 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 ni una mancha blanca, todo negro. Y ahí lo encontré. Lo encontramos adentro de un camión, haciendo así, queriendo salir, y le abrimo la puerta del camión, y lo llevamos. Después a mí me cuidaban siempre, en el café, en el café, ¿no? Que además yo entraba, estaba siempre puteando, la concha de tu madre, tanto, que los tipos me llamaban la señorita, porque decían, una señorita se le permite todo. Entonces, para no romperme la cara, porque le decís la concha de tu madre, a uno del bar, y te rompe la cara. Pero a mí no me hacían nada, porque me llamaban la señorita, ahí viene la señorita, la concha de tu madre, hijo de puta. Pero, ¿y tú no te enfadabas, porque te llamaban señorita? No, ni hablar, porque me llamaban señorita, para permitirme, ser como era. A mí me parece que no tuviera sangre en la vena, comparado con, con aquel señor. ¿Vos sabés que tenía una foto acá y la perdí? ¿Vos sabés que tenía que hacer muchos años de esto? No hace muchos años. ¿El Torre Quebrada? Es que no hace muchos años, era... Ve a ver lo que es. ¡Guau! Hasta hace poquito fui así. Empecé a engordar después de los 70. Sí. Así que fíjate vos. Bueno. Muchas gracias, Menaza. Seguimos la semana que viene. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De la mañana. 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 Gracias.